Collado Villalba, capital de la sierra. Por eso este año, bajo el eslogan Reinvéntate, queremos reinventarnos, transformar, adecuarnos a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, y por eso desde el desarrollo local y la cantera de empresa, todos los trabajadores han desarrollado un trabajo arduo desde enero para conseguir numerosas empresas de Collado Villalba y de la comarca que han elegido la agencia de colocación y esta feria como punto de conexión entre los demandantes de empleo y las ofertas que ofrecen, no solamente para el verano, sino también para todo el año. Muchas gracias a todos por estar, a los que estáis aquí, a los que estáis online, a los empresarios, fundamentalmente a los empresarios de Collado Villalba que sois los que dais empleo a toda esa cantidad de gente que ahora, a estas alturas del año 2021, después de todo lo que hemos pasado, ya van fijando su prioridad en seguir adelante, en seguir manteniendo un puesto de trabajo y en seguir desarrollando una vida lo mejor posible con lo que ganan, con lo que se emplean. Ese es nuestro objetivo. Están aquí todos los elementos implicados en el empleo. Los demandantes, los empresarios, los agentes sociales, que los veo por ahí. Pues tenemos 800 inscritos, seguimos teniendo muchos más, tanto en la parte presencial como en online. Entonces animamos a todos los que nos puedan estar escuchando que puedan utilizar la agencia de colocación para que puedan entregar los currículum en las más de 200 ofertas que tenemos ahora puestas a disposición de aquellos que les interese. Y además hay que recordar que contamos con casi 40 puestos de trabajo ya firmados desde enero hasta aquí a través de la agencia de colocación y todavía hay muchas más ofertas que están en periodo de selección. Collado Villalba, capital de la sierra. Collado Villalba, capital de la sierra. Collado Villalba, capital de la sierra.